Y que pasa amigos, estamos en el último capítulo de enseñando mis garajes, evidentemente estamos con el tercer capítulo Y bueno, pues si no habéis visto alguno de los anteriores, lo tendréis aquí abajo en la descripción Y bueno, vamos a enseñar el último garaje, voy a enseñar los últimos coches que tengo O por lo menos de momento, esto es antes de que saliera el DLC, evidentemente porque lo he tenido que grabar antes Y bueno, pues básicamente ahora luego, cuando ya tenga los coches nuevos, os lo voy a enseñar, no tengáis duda ni nada de eso Así que bueno, vamos a empezar con el primero que es quizás el más bonito de todo este garaje, el que más me gusta a mí Y evidentemente es un pedazo de tanque, que es el Insurgent, evidentemente ya sabéis que hay dos versiones Una que es la que puede tener la torreta esa en la parte de arriba, pero esa solamente la podemos tener llamando a Pegasus Mientras que esta versión del Insurgent, que es simplemente normal, solamente, bueno, pues no tiene nada de especial Lo único que está blindado, pues esta sí que la podemos tener, podemos tener este coche en el garaje Una cosa muy buena de este coche es que es un auténtico tanque, o sea, aguanta lo inaguantable en cuanto a misiles, C4s, de todo Y también, vamos, esto sales por la calle, empiezas a pegarle golpes a los coches y salen volando, o sea, es una pasada este coche, me encanta Al igual que también puede entrar mucha gente en él, está muy, pero que muy, muy, muy bien Ya sabéis que este coche ha salido en los atracos a bancos, vale, lo digo por si no lo sabéis y demás Luego tenemos este que es un coche que la verdad es que no tengo ni idea, vale, o sea, iba a decir otra palabra Pero no tengo ni idea, ni pajolera idea de dónde ha salido, la verdad es que este coche lo vi en un vídeo Y dije, tengo que conseguirlo y bueno, lo conseguí en Play 3 y bueno, conseguí pasármelo aquí a mi cuenta de Play 4 Es el coche de los Loss, es el Slam Band, si no me equivoco se llama así Y la verdad es que no tengo ni idea de dónde está, dónde aparece, dónde se consigue, no tengo ni idea Sinceramente, si alguno de vosotros lo sabe, dejádmelo en los comentarios porque la verdad es que me intriga bastante saber de dónde es Bueno, evidentemente sé que los Loss es una banda, vale, del juego Pero me gustaría saber cómo se consigue, si es que hay que hacer alguna misión especial o está en algún sitio en el mapa La verdad es que no tengo ni idea, pero bueno, lo conseguí y la verdad es que me gusta mucho porque es bastante llamativo El coche es diferente a lo normal, es básicamente una grúa con la parte de atrás porque básicamente es la misma estructura, por decirlo así Y bueno, está bastante chulo el coche, no es muy veloz que digamos ni nada, pero bueno, es diferente, es bonito tenerlo ahí Ese lo vamos a dejar para el final porque sí me encanta Vamos a seguir con esta moto que también salió en el último DLC, la Dinka Enduro No la he utilizado prácticamente nunca, por no decir nunca, de hecho está creo con el color que cuando la compré No la he utilizado ni la he tuneado, no le he hecho absolutamente nada Y la verdad es que, bueno, creo que no se le puede hacer tampoco nada del otro mundo Yo creo que se quedará básicamente así, igual solamente te dejará cambiar el color y poco más Pero bueno, es una moto, un rollo así antiguo y demás Pero bueno, a mí no me termina de convencer, sinceramente me la compré por pensar de que se podía tunear y demás Pero creo que no, así que bueno, pues es una moto más, ¿vale? Por decirlo así Luego está aquí este pedazo de tanque también, que es el Guardian, que está muy pero que muy chulo, es enorme Evidentemente si me tuviera que quedar con uno de los dos, entre el Insurient y el Guardian Yo creo que me quedaba con el Insurient, evidentemente, antes que con este Básicamente porque este evidentemente no está blindado ni nada por el estilo Pero es bastante grande, es bastante alto y bueno, es un tanque también Pero bueno, el hecho de que no esté blindado le resta bastantes puntos, ¿eh? Comparándolo con el Insurient, que incluso corre más también el Insurient, o sea, está bastante bien Pero bueno, como coche está muy bonito, si os gusta y demás podéis hacerle algún turnio así chulo y demás Puede estar muy muy bien Luego vamos a seguir con el siguiente, que es el Hot Knife Que bueno, pues con este no hay mucho que explicar Ya que bueno, es un coche de la edición coleccionista Que solamente podríamos tener en Playstation 3 si teníamos la edición coleccionista Evidentemente ahora en Playstation 4, sí que ya podemos comprarlo de forma normal Y bueno, pues la verdad es que yo lo que he conseguido ha sido quitarle los guardabarros Como veis, todo lo que es la tapa del motor La verdad es que a mí como coche me gusta mucho Es un coche, incluso que por el interior está muy 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 chulo Es diferente, es un Hot Rod o algo así Por lo menos para, pues es la sensación que me da Y bueno, está muy muy bonito Me gusta mucho también lo que es el marcador de velocidad Es un coche muy chulo Y bueno, pues el color es exactamente el mismo que tengo en mi centorno Como veis, yo creo que lo habréis notado Que es exactamente el mismo color que tengo en este entorno Y me gusta mucho este color Por eso he decidido ponérselo a este coche también Luego vamos con el siguiente que es el Kuruma Que ya sabéis, también coche del DLC de los atracos a bancos Está muy bonito este coche Pero sí que es verdad que la versión blindada es más llamativa que esta Evidentemente Sí que es un coche que está bastante chulo y demás Pero bueno, no es nada del otro mundo Simplemente podríamos destacar el pedazo alerón que tiene aquí Que es enorme, o sea, fijaros hasta donde me llega el alerón O sea, me llega casi hasta los hombros Y nos vamos a la parte de la punta Es prácticamente hasta los hombros Es súper grande Y bueno, pues a mí la verdad es que me gustan los coches con los alerones Así tan llamativos, tan grandes Me gustan bastante Me recuerda mucho el alerón a un coche A un coche de rally Que era el escudo Creo que era el Suzuki Escudo, si no me equivoco Y era un bicho que tenía un alerón Pero es que era enorme, o sea, si no lo conocéis Buscarlo por internet Ya veréis como vais a flipar Es enorme el alerón que tiene ese coche Y a mí la verdad es que A ver, como coche era un poco feo Sí, pero realmente el alerón ese lo hacía que estuviera guapo No sé, a mí me gustaba No sé, era un coche muy extraño Pero estaba bastante chulo Luego vamos a seguir con este Que es lo que os he dicho La versión blindada del Kuruma Que como veis pues le he puesto aquí un azul De la Crew con cromado Incluso se me ha puesto azul el logo incluso del canal La verdad es que este coche está muy chulo Pero tiene un defecto muy muy grande Que es que a la hora de Si lo usáis en alguna carrera y demás No podéis tirar C4 ni nada Bueno, básicamente porque como veis está el cristal blindado también Entonces no podemos tirar cosas de esas Es contradictorio porque creo que sí que te deja disparar Pero no te deja tirar C4 O sea, es una cosa un poco extraña Y a la hora de conducirlo en primera persona Es bastante, bastante difícil Básicamente porque fijaros que no se ve prácticamente nada O sea, se ve un cuadradito y otro cuadradito por allí Más lo poco que se ve por aquí Pero evidentemente cuando conducimos miramos hacia el frente Entonces la verdad es que está un poquito complicado conducirlo en primera persona Pero bueno, como coche está bastante chulo Y eso sí, aguanta bastante menos que el Insurgent Pero bueno, está bonito el coche Podemos decir que es un coche que está bastante bonito En su versión tuneada Por lo menos, bueno, tuneada En su versión blindada Que es esta Vamos a pasar con el siguiente Que es esta moto Que no me acuerdo ni como se llama Ah, la Electro Vale, esta es la moto que tenía Turbo Bueno, o Nitro Como queráis llamarle Sinceramente yo cuando la vi dije Quiero esa moto O sea, cuando vi que tenía Nitro Digo quiero esa moto Y la quiero ya Y evidentemente la terminé consiguiendo Pero he de deciros chicos Que la verdad es que esta moto a mí me ha decepcionado Pero muchísimo Básicamente porque es que no corre nada O sea, es que es una puta tortuga De dos ruedas O sea, es muy, muy lenta A mí no me gusta nada Por lo menos Como diseño y demás Bueno, pues es una moto Sí, que no está mal No llega a ser una maravilla Pero el tema del Nitro Vale, está muy bien también Pero joder Haz una moto un poco más rápida Digo yo, no sé Y que luego encima tenga Nitro Sería la hostia O sea, no pido una moto que corra más que ninguna Pero por lo menos que corría Como una Batty O una cosa así normal Pero es que esto es que no corre nada Y cuando le das al Nitro El único momento en el que parece que vas rápido Después parece que fueras una bicicleta De dos ruedas O sea, bueno De dos ruedas Todas las bicicletas son de dos ruedas Evidentemente Menos las de los niños Que llevan ya sabes Las dos rueditas detrás Pues bueno Pues prácticamente yo creo que un niño Con una bicicleta así Te adelanta Yendo tú en esta moto Con su bicicleta De tres ruedas atrás Te adelanta Yendo tú con esto O sea, es que es impresionante Lo poco que me gusta Creo que se ha notado bastante Así que bueno No vamos a hacerle más caso Y vamos a pasar al último coche Que es el Es que yo creo que este es De los coches que más me gustan De todo el juego No por el diseño Porque la verdad es que Bueno, como diseño está bonito Es así Tanto clásico agresivo No sé Es raro Pero es bonito A mí por lo menos me gusta mucho este coche Pero sí que hay una cosa que me encanta Y es el sonido que tiene este coche Y lo que corre ¿Vale? De todas formas Yo hice un test hace un cierto tiempo Entre este coche Y el Vaca Que ya sabéis que es un coche súper De todas formas Lo dejaré en la descripción Para que lo veáis Porque vais a flipar O sea Yo os recomiendo que lo veáis Porque vais a flipar En el resultado ¿Vale? No quiere decir que le gane Ni que no le gane Yo simplemente os lo dejo ahí Que lo veáis Y veáis Lo que es capaz Lo que es capaz Este coche De correr Porque es que es exagerado Y sobre todo también El tema de la velocidad Que es que Bueno, de la velocidad Del sonido Porque es que suena Este coche Vosotros lo ponéis Salís por ahí Por los santos Y os lo ponéis En primera persona Y solamente ponéis El sonido del juego Luego por si estáis hablando Con algún amigo O lo que sea Y vais a flipar En como suena Es que es Es que es precioso O sea Es como una Una maldita sinfonía Sonando O sea Es que es Perfecto El sonido de este coche Suena ahí Fuerte A coche fuerte Y la verdad es que Me gusta muchísimo este coche La verdad es que Me gusta mucho 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 Y como veis Lo tengo pintado De color negro mate Y un poquito de cromado Que la verdad es que Como digo yo Es el coche de la mafia La verdad es que Queda muy chulo Y bueno Los neones Por ejemplo También se los he puesto En blanco No quería que fuera Un coche llamativo De colorines Ni nada Quería que fuera Un coche Tirando a clásico En plan mafioso Vamos a decirlo así En plan mafioso Así que bueno Pues simplemente Este es el último garaje Espero que os haya gustado Estos tres capítulos De enseñando mis coches Y demás Evidentemente Cuando modifique más cosas Y demás Os lo enseñaré Y bueno Pues nada Ya sabéis Si os ha gustado El like favorito Suscribiros Si no lo estáis Y dejadme en los comentarios Que os parece Este último garaje Que coche os gusta Que colores le pondríais A uno Si no os gusta algo Decídmelo todo Que me interesa Pues eso Evidentemente Vuestro en los comentarios O me podéis también Dar ideas De como pintar Algún vehículo Y demás Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado Like Nos vemos en el próximo vídeo Y un saludo Adiós Adiós